Pa, dice mi mamá que te vayas a lavar los testes, dice mi mamá que te vayas a lavar los testes. A lavar los testes, esta pendeja. Vamos a ver que voy a lavar los testes y yo, que no sabe ley en la verdad que yo soy 100% tabasqueño. Y nosotros los tabasqueños somos el diablo, como las beduquillas. No hacemos caso, somos bravos. A pendeja, que lo lave ella. Ah, y dile también, aprovecho que me eche una tortilla. Ya estoy hasta la verga que está esperando el puto tortillero que pasa con el puto bicicletón viejo con su tortilla. Yo soy 100% tabasqueño. A pendeja, para eso es mi mujer la digo a la verga. ¿Qué le dijiste al chamaco? ¿Qué le dijiste al chamaco? Nada vieja, yo no le dije nada. ¿Qué madre le han diciendo a tu mamá tú, verga? No mi amor, yo no le dije nada. No le dije nada. ¿No que no ibas a lavar los trastes, pues? ¿Que yo te dije que no iba a lavar los trastes? No, yo lavo los trastes porque te quiero mucho, mi amor. No. 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 No.